Bueno amigos, en este vídeo de hoy os voy a enseñar como hago yo un pastel de atún al microondas y estos son los ingredientes que voy a utilizar, pero ahora los vamos a decir uno a uno Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro pastel de atún son los siguientes 3 latas de atún 2 rebanadas de pan, bimbo pimienta sal 10 palitos de suri 1 lata de pimientos y 3 huevos lo primero que haremos será pelar los palitos de cangrejo o suri y partirlos lo tenemos partido, los reservaremos y cogeremos las latas de atún y las quitaremos todo el aceite mirad, ahora que tenemos el atún escurrido, lo echamos, la lata de pimientos la escurriremos también y la echaremos entera y la echaremos los 3 huevos sal pimienta y las dos cortadas de pan de molde a trocitos mirad, ahora que ya lo tengo todo triturado, que vamos a hacer, pues cogeremos un molde que quepa y se pueda meter dentro del microondas de pan de molde a trocitos le echaremos aceite, lo pondremos por todo el molde, lo pondremos por todo el molde, lo pondremos por todo el molde, así que vamos a ver que esta lo pincho y sale seco para esto voy a dejarlo que se tiemple y luego lo voy a meter en la nevera como lo he hecho hoy por la tarde lo dejaré toda la noche hasta mañana y mañana ya lo adornaremos bueno amigos lo hemos tenido toda la noche en la nevera hasta que se ha enfriado y aquí lo tenemos ya desmoldado y ahora vamos a montarlo yo voy a utilizar para este pastel de atún voy a utilizar mayonesa yema de huevo atún y un huevo partido por la mitad así que ahora yo hago lo siguiente lo parto por la mitad lo parto por la mitad y le voy a echar un poco de mayonesa ahora si queréis aquí le podéis poner un poquito de lechuga si queréis que también está muy bueno pero yo hoy lo voy a hacer así ahora lo tapamos le echaremos mayonesa por encima mirad ahora que ya he terminado de poner en la mayonesa cogeremos la yema de huevo le echaremos trocitos de atún y le echaremos trocitos de atún y pondremos el huevo partido por la mitad mirad ya lo tenemos adornadito y ahora lo dejaremos otra vez en la nevera y luego más tarde nos lo comeremos bueno amigos ya tenemos el pastel de atún con palitos de cangrejo hechos en el microondas mirad que fácil sencillo y rápido así que nada siempre os digo lo mismo pero si os gustó dedito hacia arriba compartid y si queréis suscribiros y nada espero que cuando lo hagáis y lo hacéis y lo probáis os guste así que nada hasta el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.